¿Cómo les va? Bueno, acá tengo, como podrán ver, entraditas para un festival de boxeo, el gran festival de boxeo que va a tener lugar en el Polideportivo Municipal de Patagones, el 14 de mayo a las 21 horas. Tengo 5 entraditas para sortear, así que los que estén suscriptos a Mapuchito Noticias y los que no se pueden suscribir, pueden participar de este sorteo, de estas entradas para el gran festival de boxeo que va a tener lugar en el Polideportivo de Patagones. Acá están las entraditas, repito, tengo 5 entradas para sortear, aquellos que estén suscriptos o los que se suscriban a Mapuchito Noticias en YouTube, esos van a participar del sorteo, repito, entran a YouTube, Mapuchito Noticias, se suscriben, le dan clic a la campanita que es gratis y pueden estar participando por entradas para este gran festival de boxeo que va a tener lugar aquí en Carrón de Patagones. Estas son las entraditas, para aquellos que participen, estaremos sorteando estas 5 entradas. Gracias. Gracias.